Bueno, pues estamos aquí esta mañana para poder proceder al izado por primera vez de la bandera azul del Yatchport y la verdad es que es un orgullo poder estar aquí acompañándolos para este izado por primera vez por cumplir todos los requisitos que exigen los certificados de bandera azul, sobre todo en términos medioambientales, para poder tener izada la bandera en este lugar. Nosotros dentro del municipio tenemos siete banderas azules en playa, dos en puertos, este es uno de ellos y el otro es el club de regatas de Cartagena y tres banderas azules en los senderos y la verdad es que hace un total de doce banderas y estamos muy orgullosos de poder contribuir y seguir tratando de poder gestionar en términos medioambientales todas las actividades en relación con nuestro mar, con nuestro término acuático y con nuestro litoral. Bueno, nosotros hemos apostado un poco por lo que es la calidad medioambiental, que es lo que creo que todos ahora mismo demandamos a nivel de sociedad y con la bandera azul hemos instalado unos criterios en plan de calidad del agua, calidad del medioambiente, educación medioambiental, un poco promover que todo el mundo conozca cómo podemos cuidar nuestras aguas, nuestros puertos, nuestro entorno y sobre todo a nivel de lo que es el medioambiente que nos rodea un poco lo que valoramos es aportar nuestro granito de harina para que entre todos pues hagamos un mundo un poquito mejor.